Presuntamente pertenecer a una banda que clona tarjetas bancarias en la zona metropolitana. Mediante las cámaras de vigilancia del C4 detectaron las placas del vehículo que aparentemente ha sido utilizado para escapar después de cometer ilícitos encajeros automáticos. Nelson José, de 29 años, quedó a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes debido a las múltiples denuncias que existen en contra de las placas de este automóvil. ¡Gracias!